Santa Rita de Casia Patrona de los Casos Imposibles Festividad 22 de Mayo La Santa de lo Imposible Fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa natal de Santa Rita está cerca del pueblito de Casia, entre las montañas, a unas 40 millas de Asís, en la umbría región del centro de Italia. Su vida comenzó en tiempo de guerras, terremotos, conquistas y rebeliones. Países invadían a países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermano contra hermano. Los problemas del mundo parecían más grandes que lo que la política y los gobiernos pudieran resolver. Nacida de devotos padres, Antonio Mancini y Amata Ferri a los que se conocía como los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas. Solo necesitaban el santo nombre de Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que solo así se pueden apaciguar las almas. Su vida de matrimonio Sus padres, sin haber aprendido a leer o escribir, enseñaron a Rita desde niña todo acerca de Jesús, la Virgen María y los más conocidos santos. Rita, al igual que Santa Catalina de Siena, nunca fue a la escuela a aprender a escribir o a leer. A Santa Catalina le fue dada la gracia de leer milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo para Santa Rita. Su único libro era el crucifijo. Ella quería ser religiosa toda su vida, pero sus padres, Antonio y Amata, avanzados ya en edad, escogieron para ella un esposo, Paolo Ferdinando, lo cual no fue una decisión muy sabia. Pero Rita obedeció. Quiso Dios así, darnos en ella el ejemplo de una admirable esposa, llena de virtud, aún en las más difíciles circunstancias. Después del matrimonio, su esposo demostró ser bebedor, mujeriego y abusador. Santa Rita le fue fiel durante toda su vida de casada. Santa Rita encontró su fortaleza en Jesucristo en una vida de oración, sufrimiento y silencio. Tuvieron dos gemelos, los cuales sacaron el temperamento del padre. Santa Rita se preocupó y oró por ellos. Después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Santa Rita, el esposo se convirtió, le pidió perdón y le prometió cambiar su forma de ser. Santa Rita perdona y él deja su antigua vida de pecado y pasaba el tiempo con Rita en los caminos de Dios. Esto no duró mucho, porque mientras su esposo se había reformado, no fue así con sus antiguos amigos y enemigos. Una noche, Paolo no fue a la casa. Antes de su conversión, esto no hubiera sido extraño, pero en el Paolo reformado, esto no era normal. Santa Rita sabía que algo había ocurrido. Al día siguiente, lo encontraron asesinado. Su pena fue aumentada cuando sus dos hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogó al Señor que salvara las almas de sus dos hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones. Los dos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre. Santa Rita estuvo convencida de que ellos estaban con su padre en el cielo. Su ingreso a la vida religiosa. Al quedar sola, no se deja vencer por la tristeza y el sufrimiento. Santa Rita quiso entrar con las hermanas Agustinas, pero no era fácil lograrlo. No querían una mujer que había estado casada. La muerte violenta de su esposo dejó una sombra de duda. Ella se volvió de nuevo a Jesús en oración. Ocurrió entonces un milagro. Una noche, mientras Rita dormía profundamente, oyó que la llamaban Rita, Rita, Rita. Esto ocurrió tres veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta y allí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan el Bautista, del cual ella había sido devota desde muy niña. Ellos le pidieron que lo siguiera. Después de correr por las calles de Roccaporena, en el pico del Scoglio, donde Rita siempre iba a orar, sintió que la subían en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia. Se encontró arriba del monasterio de Santa María Magdalena en Casia. Entonces cayó en éxtasis. Cuando salió del éxtasis, se encontró dentro del monasterio. Ante aquel milagro, las monjas agustinas no pudieron ya negar la entrada. Es admitida y hace la profesión ese mismo año de 1417. Y allí pasa 40 años de consagración a Dios. Las pruebas y su amor a la pasión de Cristo. Durante su primer año, Rita fue puesta a prueba, no solamente por sus superioras, sino por el mismo Señor. Ella sentía en su corazón las palabras, si quieres ser perfecta. Un día, Rita fue puesta a prueba por su madre superiora. Como un acto de obediencia, Rita fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Una mañana, la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Hasta este día, sigue dando uvas. Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo, meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufrió en su camino al Calvario. Durante la cuaresma del año 1443, fue a Acacia un predicador llamado Santiago, de Monte Brandón, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, que tocó tanto a Rita, que a su retorno al monasterio, le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Jesús recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos que han recibido este don, exuden una fragancia celestial. Las llagas de Santa Rita, sin embargo, exudaban olor podrido, por lo que debía alejarse de la gente. El Señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma para el primer año santo. Jesús removió el estigma de su cabeza durante el tiempo que duró la peregrinación. Tan pronto como llegó de nuevo a casa, la estigma volvió a aparecer, teniéndose que aislar de nuevo. En su vida tuvo muchas llamadas, pero ante todo fue una madre tanto física como espiritualmente. Cuando estaba en el lecho de muerte, le pidió al Señor que le diera una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo. A mediados de invierno, recibió una rosa del jardín cerca de su casa en Rocaporena. Pidió una segunda señal. Esta vez, recibió un higo del jardín de su casa en Rocaporena al final del invierno. Los últimos años de su vida fueron de expiación. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama de paja durante cuatro años. Ella observó cómo su cuerpo se consumía con paz y confianza en Dios. Durante la enfermedad, a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno en su huertecito de Rocaporena. Ella las aceptó sonriente como don de Dios. Muerte de Santa Rita de Casia Santa Rita recorrió el camino de la perfección, la vía purgativa, la iluminativa y unitiva. Conoció el sufrimiento y en todo creció en caridad y confianza en Dios. El crucifijo fue su mejor maestro. Es en almas puras como la de ella, que Dios puede hacer portentos, sin que por ello se desenfrenen y caigan en el orgullo espiritual. Su muerte, acaecida en 1457, fue su triunfo. La herida del estigma desapareció y en su lugar apareció una mancha roja, como un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía haber sido velada en el convento, pero por la muchedumbre tan grande, se necesitó la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció. Por eso, nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado expuesta para veneración de los fieles desde entonces. Multitudes, todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. El papa León XIII la canonizó en 1900. Las abejas. Parecía que desde el primer momento de su nacimiento, Dios tenía designios especiales para Rita. Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel, sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa, de cada año, y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad, hasta la Semana Santa del próximo año. El papa Urbano VIII, sabiendo lo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido, en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Los huecos en la pared, donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año, pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio. Actualmente a Santa Rita se le conoce como la Santa de lo Imposible. Santa Rita, ruega por nosotros. Dios te bendiga. Actualmente a Santa Rita. Gracias.